Quiero cantar contigo Quiero cantar contigo Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede, lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hace realidad Pero como el amor, amor, amor de ayer Pero como el amor, amor, amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé, lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Todo se desangre un nuevo corazón Pero como el amor, amor, amor de ayer Pero como el amor, amor, amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede, lo que será Estoy mirando como esa vieja psicodelia Estoy mirando como mi amor, amor, amor de ayer Pero como el amor, amor, amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer A mí me gustó lo que vi Me gustó la onda que le pusieron La energía que le pusieron los dos Me parece que estuvo muy bien que tú hagas las segundas Donde tú las hiciste, Germán Apoyando la melodía de Miki Como le dice su familia Y creo que aparte había mucha compenetración entre los dos Creo que eso siempre valoramos Y que hayan contagiado a la gente Como lo hicieron cantando con esa alegría Y con esta rockerita tan linda Que estuvo hoy con su papá Que se nota que es mucho más rockero Así que creo que todos lo disfrutamos Y fue una linda presentación la de esta noche Quiero cantar contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!